Hoy te traemos las claves para disfrutar de tu espacio personal dentro de tu propia relación de pareja. Muchas parejas creen que no deben de separarse en ningún momento para que su relación funcione. Es importante pasar tiempo en pareja, pero también es fundamental disfrutar de momentos a solas, así como de nuestros familiares y amigos. La falta de privacidad crea dependencia emocional y desgasta cualquier relación. Por eso, y en qué fallo en lo vuestro, os damos algunas claves para encontrar el espacio personal dentro de una pareja. Punto número 1. Crecimiento individual. Compartir un proyecto de vida con nuestra pareja es muy emocionante, pero eso no implica dejar a un lado nuestras aficiones o nuestros familiares y amigos. La vida en pareja no puede absorber nuestra identidad individual ni impedir que sigamos creciendo como personas. Si uno de los dos no dispone de su propio espacio, dependerá emocionalmente del otro y la pareja estará descompensada. En el punto número 2 hay que encontrar siempre el equilibrio. Una vez más, la comunicación es imprescindible para que cualquier relación funcione. Ambas partes deben de comprender que muchas veces es necesario pasar tiempo a solas. Hay que aprender a decir no sin sentirnos culpables y compaginar nuestra vida en solitario con las actividades que más nos llenen en pareja. También es importante que nos guiemos por la calidad y no por la cantidad a la hora de hacer planes conjuntos. La confianza como muestra de amor en el puesto número 3. Además de la comunicación, el otro mantra más recurrente en este programa es la confianza. Los celos y las inseguridades no tienen cabida en ninguna relación sana y por eso es tan importante confiar plenamente en nuestra pareja. Debemos de querer a la otra persona tal y como es, respetar su espacio y alegrarnos de su felicidad y de sus logros, por supuesto. El espacio personal no es un enemigo para la relación, sino un aliado. Tu pareja tiene que disfrutar siempre, no solo cuando estéis juntos. Y por último, en el punto número 4 hay que entender sus necesidades. No solo se trata de que encontréis vuestro espacio personal, sino de que ambos estéis a gusto con él. Probablemente uno de los dos necesite más privacidad que el otro y no por ello quiere menos a su pareja. Cada persona es diferente y en una pareja es fundamental adaptarse a las particularidades de nuestra pareja. Solo si os entendéis mutuamente alcanzaréis la estabilidad en vuestra relación. En resumen, para ser felices en pareja tenemos que serlo a nivel individual. Solo así conseguiremos que nuestra relación sea sana y duradera. No olvides que en cadenadial.com tienes más consejos para ser feliz con o sin pareja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!